Bienvenidos chichicas, chicas, chicas de youtube por un nuevo video de Forgotten Ane Forgotten Ane Forgotten Ane Continuamos donde lo dejamos en la estación central y bueno vamos a hablar con el con el amiguito este ya hablamos con el creo efectivamente y caminamos a la izquierda hasta que veamos unas escenas precioso este juego vale, hay que pasar ah no, hay que pasar las escaleras yo creo que de largo y veremos una escena efectivamente vale pues eso por un lado ahora bajaremos las escaleras ahora bajamos las escaleras y veremos a ver que más nos aguarda hoy vamos a echar un poquito más nos vamos a dejar un poco más vamos a ver vamos para abajo vale, bajamos la escalera vale, todavía no podemos ir más abajo más abajo y a la derecha estamos haciendo pierna vale vamos a meternos dentro y vamos a bajar más escaleras vamos a absorber el ánima del tanque de la derecha ahí estamos tiramos de la palanca de la izquierda perfecto vale, tiramos el tanque de la pared muy importante que la flecha apunte hacia la derecha esta flecha que de por sí debería estar vale, llevamos el tanque vale, hemos llenado el tanque de la pared y no llego desde aquí, ¿verdad? no ahora me bajo llenamos el ánima con el tanque perfecto vale, ahora debemos de cambiar la flecha hacia la derecha esta y podremos pasar lo paramos en el ascensor llenamos el tanque no puedo llegar no llego por poco me parece ah, vale ahora sí tenía que saltar vale, perfecto bueno, me he encerrado yo solo debe de haber otra salida maldición debe de haber otra salida perfecto vale tomamos el ánima de aquí aunque para eso me tengo que acercar más esto tiene un alcance y con eso podemos mover el ánima esto debe de montar hacia arriba vale vale, colocamos el ánima ahí vas y ahora cogemos el de la derecha perfecto y esta flecha tiene que apuntar hacia el suelo así que vamos a cambiarlo ahí estamos vale se ha abierto un camino elevamos el elevador ahí vas vale deberíamos poder pasar no recuerdo no recuerdo con qué se saltaba con el círculo vale se ha caído algo se ha caído algo ¿qué ha sido? vale hay que recoger la peluca amarilla es una peluca ¿cómo ha llegado aquí? vale pues tenemos una peluquilla perfecto vale pues tomamos el ánima del tanque derecho volvemos al ascensor volvemos a llenar el tanque derecho y ahora sí y ahora sí nos vamos por el pasillo después de haber cogido la peluca ya con la peluca entre nosotros nos vamos vale perfecto vale vamos a esto nos meteríamos dentro ¿no? sí no es nada me voy perfecto un paso del tipo este a ver hay que seguir subiendo ¿no? ah no hay aquí aquí hay algo ¿no? hay una etiqueta que es esta un nuevo recuerdo una etiqueta de validación falsificada y ahí lo tenemos un nuevo recuerdo ¿no? perfecto perfecto no tienen por qué ir por orden de obtención pero me parece genial tener este recuerdo 726 vale tenemos aquí a un tenemos que mirar una escena Bobby 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 vale pues ya tenemos escena vale vamos a ingresar al auto donde está Magnum a la derecha vale están hablando ah no están hablando todavía los otros supongo por eso ahora entra la vale ¿cuál es la situación? ahora le preguntaremos por la situación exacto es una arma tu arma la legendaria Arca no hay que sentí la rage de la de la de la de la de la informe de la situación ahora este diálogo si es importante vale el que estamos manteniendo exactamente por eso el diálogo este tiene que ser el que estamos manteniendo vale suprice 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 El otro estará nada más que echando fotos. Vale, tenemos que decir, eso no es importante. En el sótano. Vale, pues hasta luego, amiguito. Vale, nos vamos de aquí. Nos vamos para la izquierda. Vamos a hablar con el chico de gasolina. De la estación que le vimos al principio, el otro día. La verdad es que es un poco... Es un poco lerdo, o sea. Vale, pues vamos a ingresar en la sala de detrás. Vale, el juego hace un guardado aquí automáticamente, efectivamente. Y hay que hacer una copia de seguridad, ¿vale? Porque vamos a sacar un trofeo que creo que pisa a otro. Así que lo suyo, una vez que haya guardado, es nos vamos al menú principal. Salimos. Nos vamos para nuestros datos. Subimos al almacenamiento online o lo guardamos en un pendrive. Ya a gusto de consumidor, si tenéis plus o si no, pues un pendrive o algo. Pero tenéis que hacer una copia de seguridad. Lo aconsejo bastante, ¿no? Tener varias copias de seguridad de los juegos cuando vais jugando. Eso siempre ayuda. Yo esta es la única copia que hay, así que me la estoy jugando un poco. Porque como me salga mal la grabación o algo, tengo que volver a empezar de nuevo. Pero bueno, hay que hacerlo. Se sube y ya está. No pasa nada. Porque vamos a ir a un trofeo que ponía en peligro el de ser empático, ¿no? O empático, o el de ser buena gente, ¿no? Entonces, pues hombre, hay que tener cuidado, ¿no? Para no hacer más pasadas, hay que jugar así. Vale, ahora bajamos las escaleras y ahora vamos con Bonku. Así que eso lo tenemos, lo tenemos bien. Vale, ahora cuando terminemos de hablar con Bonku. O más bien que Bonku hable con nosotros. Iremos a la izquierda. Comprendo. Vale, ahora vamos a interrogar. Por eso esta escena es, quizá, pesa con otra decisión que tomaremos amablemente, ¿no? Vale, me toca a mí no ser tan amable. Chulito, ¿eh? Deberías. Por eso no somos amables en esta parte. Hay que tener cuidado para el otro trofeo. Si no hablas, algo pasará. Esta interrogación puede haber terminado muy pronto. Distillando a tu sospeito principal antes de obtener la información. La fuerza bruta te va a dar de nowhere, señora Enforcer. Toda esta actividad rebelde está orquestada por alguien. Quiero saber quién es el líder rebelde. Somos anacistas descentralizados, libre de la propiedad. Necesitamos ningún maestro, como tú. Y lo próximo que vamos a decir es que lo encontramos en la peluca. También encontramos una peluca. Y ahora Figg es el líder. Figg es el líder. Figg es el líder rebelde. O al menos, él estaba liderando el ataque de la mañana. Empezando a hacer sentido. No puedo esperar a escuchar esto. El sistema de ventilación fue tu ruta de escape. Figg fue primero, pero el cap se cerró y se pierde su ruido. Figg fue primero, mientras se cerró. Estas dejaste detrás en la puente de transferencia, con ningún otro truco que se cae en la caja. Si no sabías que seas tan buen detective, señora Enforcer, me hubiera hecho más de un esfuerzo en los truques. ¡Lo sabía! Pero había algo más, ¿no? No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Puedo protegerte? Puedo protegerte, pero tienes que ayudarme primero. No necesito tu protección. Me gustaría ser destilado. ¡Has estado allí! ¡Mentiroso! ¡Has estado allí! ¡Mentiroso! Vale, nos vamos. Y le decimos que se hagan cargo. Sí. Sí. Creo que sabes lo que hacer. Así que ya está. Se lo van a cargar. ¡Hala! Listo. Vale, tenemos poli bueno, poli malo, que es el trofeo. Es perdible. Consigue que Magnum haga tu trabajo sucio, ¿vale? Es uno de los trofeos más perdibles. Vale, y ahora volvemos a cargar la copia de seguridad. Así que, cerramos. Nos vamos a nuestros datos guardados en la nube o en el pendrive. Ya depende cada uno donde tenga lo suyo. Sus cositas. Y ahora seguimos la trama que no sea poli bueno, poli malo, sino poli amor. Toma amor para todos. Ahora seremos más suaves, supongo. Descargar siempre es un poco más lento que cargar, pero... Y venga, que vamos ahora a hacer lo mismo, pero sin que esto quede mal, supongo. Todo por intentarnos ahorrar más pasadas, ¿no? Venga, hago el lío. Bueno, esto ya lo hemos visto, lo que pasa es que creo que no se puede pasar, ¿no? Vale, o sea que nos tenemos que tragar el diálogo otra vez, pero no pasa nada. Es lo que hay. Toda la información posible. Cualquier medio. Todo da igual. Como vamos a ser amables. Nada, tranquilo, que esta vez voy a ser igual amable que tú. Vamos a hablar. Vamos a hablar, amiguito. ¿Estás listo para hablar? Estoy siempre abierto para un chat. ¿Sabes quién soy? ¿Estás el enforcer? Oh, me siento. ¿Pero serán gritar en terror cuando se ve? Hmm. Solo quiero hablar. No necesito estar asustado. Solo quiero tener una conversación sobre los rebeldes. Sé que no hay que ser amables. Empezamos mucho más amables que antes. Tu reputación como un asustador te precede, enforcer. ¿Por qué actúe así? Tienes que ser chiquitado. ¿Por qué te lo diré? Te has poluido nuestro hogar con la planta. Te controla la forma de cómo vivimos con validaciones. Te actúe como nos da igual. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué defiendes a los rebeldes? Están peligrosan las vidas de todos tus compañeros de los rebeldes. ¿No les desean ir a casa? Cuando los desesperados llegan de la Aether, se están liberados de la propiedad. Ahora le decimos un grado de la peluca. Aquí encontramos la peluquita. Toda esta actividad rebelde está orquestrada por alguien. Quiero saber quién es el líder rebelde. Somos anacistas descentralizados, liberados de la propiedad. Necesitamos ningún maestro, como tú. Encontramos una peluquita. Sabemos que tus compañeros conspiradores escaparon por el sistema de ventilación de la ventilación de la ventilación. La buscamos y ¿sabes lo que encontramos? Por favor, diga. No puedo esperar. Una peluquita. Una peluquita. Eso es. Una peluquita. ¿Qué eso provee? Ahora se lo decir. Se provee que una peluquita de la peluquita estaba en el sistema de ventilación. Pero ahora le vamos a decir que no estamos seguros. No estoy segura. Ahora vamos a decir que... ...comodio con los rebeldes. ¿Cómo encontrarás a los rebeldes? Ahora le vamos a... ...decir que... ...sabemos que esto es difícil para él. ...y le vamos a dar las gracias, por supuesto. Pero ambos queremos ver que este conflicto termine. Entonces, ¿por qué no me digas dónde puedo encontrar al líder rebelde? Y encontraré la mejor solución para todos nosotros. ¡Era incluso te dejaré! ¿Cómo? Quiero creer que tú... ...all que necesito es el nombre del lugar donde conociste a Fig. Mr. Fig, como muchos le llaman a él. A veces se quedan en una barra en la ciudad llamada Scrappers. ¿Sabes? ¿Dónde graban Radio Realme? ¿El viejo teatro? Sí. La entrada está ahí. Aquí, toma este ticket. Le damos las gracias. Y tenemos el boleto. Y nos hemos ganado su confianza. Y nos vamos. Estoy huyendo. Eso fue el maestro por trabajar ahí. Gracias, señor inspector. Continuaré la investigación en el teatro. Quizá debería venir con ti, en caso de que necesites backup. Eso no será necesario. Oh, por supuesto. Ahora, quedé aquí y guardé la estación principal en caso de que los rebeldes se vuelvan a la guerra. Máser, estoy dirigida al viejo teatro. Se conecta a los rebeldes de alguna manera. Excelente. A pronto los rebeldes no tendrán lugar para esconder. Máser, ¿puedo preguntar por qué los rebeldes no pueden ver que estamos haciendo lo mejor para ayudarlos? No tomes todo lo que dicen que los gobiernos dicen en lugar de valor. Nuestro hoguero es el Aether. Tú y yo, con nuestros propios. Los gobiernos son los únicos. Los rebeldes podrán intentar manipular a ti en el otro lado, pero no seas malo. Ahora, mejor te vas a ir. El teatro está en las altas ruedas. El área no puede ser más segura. Cuidado, Ann. Vale, pues nos vemos. Vale. Chao, chao. Vamos aquí. Vale, tú quédate vigilando. Nos vamos a City Street. Vale, nos vamos a la calle. Pasamos el puesto de periódicos. ¿Ese es un problema? ¿Tienes un problema con la manera que M.Banku y yo han manejado los ataques rebeldes? No, no, no hay desrespecimiento, señor Enforcer. ¿Sabes lo mejor? Sí, es cierto. La mood en la ciudad ha cambiado. Algunos desesperados están en las puertas. Algunos lo llevan a las calles. Déjense. Tengo que ir al teatro. Vale. La ciudad no puede ser de la manera que lo recuerdas. Tengo el arco. Vale, pues pasamos el puesto de periódicos y en la pared aquí hay un recuerdo. Parece un boleto o algo. Vale, hay que escuchar una conversación después de la peluería. Vale, cuando termine la conversación iremos más a la izquierda y pasaremos por la puerta. Vale, subimos la escalera. Ah, vale. Esta puerta la vamos a subir, ¿no? Vale, subimos la escalera. Voy a escuchar la conversación. ¿Esto no sube? Este no sube más, ¿no? Ah, vale, sí. Es que le estaba dando al contrario. Vale, le estaba dando hacia abajo. Vale, entramos por la puerta de la derecha. Vale, aquí hay un tanque de ánima para absorber. Vale, vamos a hablar con la señora Liu. ¡Oh, mi hermano! ¡Anne! ¡Es realmente tú! ¿Te sé? Vale, tenemos que decirle cuando tengamos la acción lo siento por no visitarla o algo similar. Lo siento, hija mía, por no visitarte. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Bueno, yo me voy a estar aquí. A veces mi hijo se visita. ¡Tienes mucho ha cambiado! No hay lugar para un viejo y olvidado como yo ni más. Siento no haberla visitado. Siento no haberla visitado. Mezclaro que escuchar eso. Me ocurre a nosotros todos. Cada desesperación debe de hacerlo más tarde o más tarde. La cucha de Aether está casi terminada. Estoy seguro que Master Banco está reservado para tomarlo por ti. ¿Puedo hacer la última foto? Tu otra izquierda, amigo. No, eso no es bueno. Bien, vuelve al medio de la caja, por favor. Alguien, por favor. Ahí, perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No quieres mantenerlo? Oh, un portrait es un mirro. Debes tenerlo. Vale, pues... Nos vamos ya, ¿no? Ya tenemos el retrato. Vale. Nos hace save. Vale, es un poco raro el apuntado, pero bueno... En esta parte... También tenemos un trofeo de bajar muchas escaleras, o subir muchas escaleras. Es que esto es complicado aquí. Vale. Tenemos escaleras para ahí regalar, eh. Vale. Vamos fuera. Vamos a echar un montón de escaleras. Vale. Vale. Tendremos que tirarnos. Vale. La flecha... Apuntando para la derecha. El interruptor de la pared para abajo. Vale. Perfecto. Vamos. Ahora para arriba. Vamos para el agua. Reparamos en el rellano Vale, vamos a hablar con Home Un barril Soy uno u otro, depende de quien me toque, ¿no? Está un poco borracho el barril, ¿no? ¿Estás enfermo? Está un poquito más para allá que para acá, pero bueno Sí, han perdido la cabeza Gracias Vale, ese fue el olvido más extraño que haya conocido Y eso ya es decir bastante Vale, subimos las escaleras Ahí estamos Tenemos que esperar a que termine una conversación Esperamos un poco Para que termine la conversación ¿Vamos a ver qué objetos están dando en realidad? ¿Vale? Vamos a la izquierda Vamos a hablar con esto Habla de Freddy Krueger, ¿no? ¿1, 2, 3, 4? Pero eres el enforcer, ¿verdad? Mi papá dice que no eres tan mal como todo el mundo dice. No importa eso. ¿Sabes cómo llegar al teatro? No puedes ir al normal, tienes que ir al secreto. Es asombroso. Estoy seguro que puedo hacerlo. Vas a la casa hermosa. Mi amiga Daisy vivía allí, pero ahora no, y no sé por qué. ¿Cuál casa es la hermosa? Es esa casa allá. Hay una luz blanca en las ventas. Había que ir a la caja de la caja. O sea, puedes ir a la derecha. Daisy hizo una caja para el teatro en el alto de la caja. Gracias. Me encanta. Ella era muy buena. ¿Qué pasó a ella? No sé. Si ella hiciera algo inlegal, ella podría haber sido tomada a la planta. Las sombras son geniales. No puedo esperar para llegar a la caja de la caja. ¿Quieres que empiezo a la caja? Disculpe, tengo que... ¡Muéstrame algo de magia! ¿Qué? Hay que mostrarle algo de magia. Uy, me salta tío ahora. Parece que le ha gustado. Vale. Vale, vamos a volver. Vale, hemos soltado por las campanillas. Vale, tiramos de la palanca para crear un atajo. Supongo que hemos hecho esto para ser empático, para el truco. Vale, subimos las escaleras y hablamos con lava. Dejame irme. Tengo que irme a casa. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Por qué el punto de seguridad se desmantelado? Oh, la defensa. Cuando me fui para trabajo la noche, este punto de seguridad no estaba aquí. Y ahora no puedo irme a casa. No sé qué pasa por el otro lado, pero suena como algún argumento caliente. Voy a ir a ver el ruckus. ¿Qué es lo que me? Puedo simplemente estar aquí, ¿eh? Uf, quedó un ratillo bueno todavía. Oh, no importa. Solo dormiré con mi lava, aunt. Vale, vamos a hablar con lava, como hemos dicho. Ya hemos hablado con lava. Tiremos de la palanca. Perderemos el ánimo por ello. Vale, y tenemos que tener cuidado con esta conversación, también importante. Así que si queréis hacer un guardado por si acaso. Vale, a ver, hay que... Zapato. Voy a enseñarle los dedos. No importa. Vamos a ir a un jardín. Nos encontramos todas las noches aquí. No queremos un público. Como el Master Bonkko quiere ver vas a comer. Oh, qué lugar vigiéndose. Pues ahí. La otra recante la esponja. No sé qué es lo que sucederá luego. ¿Dónde están tu esponja, Chiú? ¿Quién olvidó un único esponja? Sí? No es tan mal que alguien te olvidó. Nadie es un esponja. Conta tu cabeza en una taza. No acuses zapato, ¿no? Supongo que es esto Es Wright Es Wright Esta situación es extraordinaria Ahora todos tenemos miedo Todos estamos asustados Vale, creo que la conversación Hemos hecho bien Hay un tanque de ánimo Junto al espejo O sea, ayudame Te traeré a la planta Necesitamos este mirro ahora mismo Pero tal vez pudiéramos ajustarlo detrás de donde tengas Ah, supongo que podríamos La zona más importante es la calle ¿Qué piensas de eso? Supongo que podríamos vivir con eso Así que si es temporal Está asustado Cambia el ángulo del mirro, por favor Y cuando llegue a caer Dejaste a caer Dejaste a caer De acuerdo Finalmente No puedo gastar más tiempo en esto Dejaste ahora Gracias, Enforcer Te aseguro Que no somos rebeldes No necesito de mirro Vale, parece que se han quedado tranquilos Vale, parece que se han quedado tranquilos ¿Qué? Si hago esto me voy Vale Pues tomo El ánimo del tanque junto al espejo Me voy a la izquierda Subo por las escaleras Salto por el espejo Escuchemos una conversación Así que vamos a escucharla tranquilamente Bien Vale, hemos escuchado conversación Bajamos Subimos Subimos la escalera debajo del espejo Y subimos a la derecha A la plataforma Vamos Tengo que subir Así que Ahí estamos Llenamos el tanque de ánimo Vale Vale, para poder llegar arriba Tengo que volver a llenar la... Y saltar rápidamente Ahí estamos Que me estaba dando mal Vale, ahora... Saltamos hacia el balcón Ya sabéis, con las alas desplegadas... Eso va... Perfecto Luego... Hacia abajo Perfecto Y entramos por la puerta ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Uno está tomeándose Vale... Vale... ¿Vale? Vale... Pues tenemos que escuchar otra conversación Vale... vale vale, paso de esta escalera, ¿no? vale, a ver si escuchando esta conversación nos dan trofeillo eres un romántico fisgoneadora, trofeo este es por escuchar conversaciones privadas está muy bien porque es el octavo trofeo más difícil del juego y me encanta haberlo conseguido vale, pues retrocedemos las escaleras que pasamos y las bajamos maestra de las escaleras, que en algún momento me lo tenían que dar subir mil escalones, vamos bien otro es hacer 100 saltos con ala no sé yo si estamos saltando mucho, pero bueno vale, tiramos de la palanca para hacer un acceso directo vale, perfecto vale, y tenemos que entrar en la casa encantada, vale vale, entramos vale, entonces aquí, como digo, hay que ignorar todo todo objeto que brille por aquí ya que nada es un recuerdo podemos leerlo, pero contienen errores vale, de todas formas iremos viendo, a ver vamos a subir dos tramos de escaleras a lo mejor lo han arreglado ya vale, subimos dos tramos de escaleras hasta que podamos bajar hacia la derecha vale, sí, por aquí vale botón del ventilador tiramos de la palanca del suelo vale, hay que mantenerla presionada presionada hasta que se entienda la tercera luz vale vale, ahora vale, hay que subir, supongo esto va a ser un pollón de cuidado, ¿sabes? una palanca a la derecha vale, subimos por aquí vale, la flecha del desviador tiene que estar apuntando para abajo vale, tiramos de la palanca vale, voy a apertar algunas luces se han encendido por encima de la nuestra subimos las escaleras hacia esa nueva sala o sea vale perfecto vamos a ver vale 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 arca la flecha de la izquierda tiene que apuntar hacia la izquierda y la flecha de la derecha apuntar hacia la derecha vale de momento ignoramos los interruptores vale vale ahora nos vamos hacia el otro desvío aquí y ahora esta flecha tiene que apuntar hacia la izquierda vale vale a ver la flecha apunta hacia la izquierda sí debajo nuestra las tres luces están encendidas sí perfecto vale a ver tocamos tocamos vale vamos a mover antes de todo esto voy a hacer una copia de seguridad que no me fío ni de mi bueno es que no sé desde cuando he guardado no creo que tenga problemas ahora la imagen es esta voy a sacarme una imagen en caso de que tenga que volver a retroceder que en principio no creo pero nunca se sabe así que por si las moscas vamos a coger una copia de seguridad así en forma de imagen y vamos a empezar a mover cositas este a la izquierda del todo creo que sí vale extremo inferior izquierdo una ranura entonces yo solo voy a ir para allá ¿no? vale ahora hacia abajo es que nada baja vale se enciende se enciende también no este no se enciende este no se va a mover ¿no? no será este este no se enciende espérate entonces no vamos a volver por aquí yo creo que voy a reiniciar el de este como he dicho a ver esto estaba montado así en un principio ¿no? esto me está volviendo loco es que estos puzles me tienen loco perdido vamos a ver vamos a volver a empezar desde el principio que yo creo que está esta era la posición del inicio sin problema ¿vale? perfecto ahora vamos a proseguir a ver ¿por dónde íbamos nosotros vamos a ver Bueno, es que esta parte Es un poco más compleja Estoy pensando como Como puedo mover todo esto Sin liarla demasiado, ¿vale? Porque yo si me Si pongo a mover A mover Vale, creo que estoy Sobre la pista No sabes cómo lo hacemos Vale, vamos a empezar Moviendo Es que claro, estos se pueden iluminar Este se ilumina Pasando por ahí Sin embargo, este no Es más complejo Es más complejo de lo que yo pensaba Este va a traer cola, ¿eh? Me va a traer más problemas De lo que yo pensaba Este puzzle A ver, ¿cómo lo podría hacer? Ahí yo sé que tiene que estar Este, vale Este tiene que estar con esto Este de momento Solo se puede mover aquí Y este Vale, pues este tiene que estar todo Aquí Este tampoco se puede mover de momento Ni este Lo único que se puede mover son estos Y esto Este por aquí Bueno, ya he hecho aquí Elía un pifostio De la leche De la leche He iluminado ya Tres Cuatro Falta uno Vale, entonces Tengo que iluminar Este a la derecha Lo tengo que mover Para iluminarlo Algo Es que por abajo No se mueve ninguno ¿No? Y ahora que follo Este puzzle Es complicado Es que no puedo moverlo Por ahí Este tampoco Es que ni Este y este Es que algunos Tienen movimientos Establecidos Este lo voy a mover de aquí Vale, que este se mueve O aquí O aquí O aquí Vale Vale, todos tienen un movimiento Todos tienen un camino Y todos iluminan en alguna parte Por lo que estoy viendo Todos tienen un camino Vale Vale, vale, vale Ya creo que voy entendiendo Todos tienen un camino Establecido Y todos se iluminan En alguna En alguna posición Concreta Este solo sube y baja Este solo va Derecha e izquierda ¿Cuál de los dos Se ilumina? Ah, este sube Y baja Este tendrá que subir arriba Lo que pasa es que arriba No se ilumina Tío Tiene que haber algún sentido Vale, este y este Iluminados Iluminado Y este se iluminará también Claro Pero es que este Va abajo O a la izquierda Este no se mueve de izquierda ¿No? No puedo pasarlo Dios Qué coraje Esta combinación Me va a matar A ver, este sube y baja Vale Este está claro Que solo se mueve Derecha e izquierda Este tiene que Este tengo que llevarlo A algún sitio Porque ahí no se puede quedar Este que solo se mueve Derecha e izquierda Tiene que iluminarse En algún lado Vale, este se ilumina ahí Luego este de todo el camino Se ilumina ahí Este tengo que llevarlo Hasta arriba Para que se ilumine arriba Y este seguramente Se ilumine abajo Y el otro Y el otro pues se iluminará En este hueco Claro Ya está Lo único que necesito Es poder subir antes Al amigo Y este poder pasar Pero claro Para ello Vale Si este lo bajo Todos tienen un camino establecido ¿Vale? Eso está claro Lo que pasa Que por desgracia Este se ilumina arriba Y este se ilumina abajo Y este solo se mueve De derecha a izquierda Y este de arriba abajo Y este de derecha a izquierda también Entonces para subir este Tengo que pasar por aquí en medio Si o si Tengo que pasar por aquí No puedo subir por otro lado Entonces tengo que dejar Este camino libre Y este como solo se puede mover De derecha a izquierda No puedo Bueno Si puedo hacer una cosa Puedo subir este No Porque este ahora No puedo bajarlo No lo puedo subir Si está este en medio Madre mía Que follón A ver Te voy a tener que mover Claro Es que este tiene que subir Este tiene que bajar Vale No sé si así estaba al inicio Es posible que así estuviera al inicio Creo que he conseguido llegar al inicio Pero si es así lo he entendido A ver Voy a echar un vistazo A ver si estaba Así estaba al inicio Correcto Así estaba al inicio Así que Genial No hay problema Vamos a ver Vamos a poner Cada uno En su sitio Es decir Este arriba Donde se ilumina Y este abajo Donde se ilumina Exactamente Este se ilumina aquí Pero luego este Tiene que llegar Aquí Y este Para abajo Oh yeah Era más fácil De lo que creer Que lo estaba haciendo Todo el rato Complicado Vale Perfecto Vale Pues nos metemos En la habitación Que acabamos de abrir Después de media hora Dando vueltas Y subimos Todas las plataformas Sitio de lanzamiento Trofeo Descubre el cohete Vale Perfecto Vale La plataforma superior derecha Hay un Uy Que te caes Hay un recuerdo Vamos a por ello Vamos a por ese recuerdo Nuevo recuerdo Vale Ya podemos salir Por la puerta de la izquierda Y supongo que puedo Toquetear todo esto Sin problema ¿No? Voy a subir otra vez Voy a toquetear Porque me Yo me la juego Me gusta Toquetearlo todo Vale No creo que haya Ningún problema Con Ningún trofeo Realmente Así que voy a toquetear Ya mismo Lo vamos a dejar Hoy Porque además Nos hemos vuelto Locos con esta A ver si es verdad Que joden La pantalla No Eso sería Alguna actualización Antigua Vale De todas formas Si solo queréis Coger uno El de la derecha Era el que Ha abierto Diario Vale Pues Vale Seguimos bajando Hace su save Perfecto Vale Y luego a la izquierda Y Algunas escaleras Va a haber Hasta que podamos Entrar al teatro Teatro Del bueno Bueno Nos queda demasiado ¿No? Nada Ya no nos queda mucho Entramos en el teatro Vamos para la izquierda Vale En las Aquí Hay un recuerdo Nuevo recuerdo Es el décimo Recuerdo Si no Recuerdo mal Propiamente dicho El día de 26 Subimos las escaleras Es precioso Es precioso Vale Tenemos que hablar Con quien sea Así que Me encanta El tema De profundidad Esto Subimos las escaleras Para hablar Con Que nos pillan Stan Howe Vale Hay que elegir Cuando tengamos La oportunidad Me siento libre O algo similar Decimos que sí Pues quiero ver Un bosque I I I Can't believe it The enforcer In her own words And folks It's right here On realm radio Like you'd ever tune in Anywhere else Just one more question I know you're busy So I'll make it quicker A ver ¿Cómo es volar Con esas alas? Me siento libre Freedom Vale Nos vamos Para la izquierda Y vamos Al backstage Vale Entrada añadida Ah bueno Tengo que entrar por aquí ¿No? Vale Saltamos al borde A la izquierda Y a la plataforma central Me ha salido muy bien Vamos a ponernos Un poquito más Para la derecha No llego Tío No llego Igual Saltando recto Ahora Sí Más que Velocidad Recto Y hacia la derecha Vale Tenemos que pararnos Hasta que el fondo cambie Mierda Me caí Un tonto Es que luego No quería saltar mucho Vale O sea Un salto Flojo Vale Cuando cambia Y entramos por la puerta Que acabamos de revelar Puerta nueva Vale Tenemos que interactuar con ambos vestidos Para probarlos Vale Ahora con este Este mola Este lo ha probado No Vale Vale Salimos por la puerta derecha Coño Un gato De esto Me encanta Probamos el vestido Que hay más allá De la escalera Actriz del milenio Trofeo 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 perdible Que supongo Será por probar Todos los Los trajes ¿No? Prueba De el vestido Correcto Aunque bueno Todo el mundo prueba Subimos la escalera Y vamos hacia la derecha Y bajamos por la escalera Y bajamos por la escalera larga Vale Tenemos que esperar a que terminen de hablar ¿Por qué? Y yo Nosotros sabemos Donde esta conversación Enda Estás cagando Tu propia Verdad Voy a ir Vale Seguimos bajando Y nos sentamos en el sofá Cuando nos tiremos Vale Creo que habrá algún trofeo De sentarse en todos Los de estos Por eso nos estamos sentando En el vagón Creo que nos sentamos En todos los metros Y en todas estas cosas Supongo que Será necesario Vamos a hablar Con la cabina telefónica Ahí está haciendo Un guardado Estupendo ¿Qué juego Estás aquí para ver? No entiendo ¿Qué juego Estás aquí para ver? Estoy aquí para ver FIG ¿FIG? No reconozco ese título Puedo de nuevo Vale Tenemos que marcar 6 8 4 4 3 5 5 6 O sea 5 5 6 6 Y esto tiene una explicación Porque es la palabra De Otelo Que está en el boleto Que recibimos De Hilton Y también Está en la parte frontal Del teatro Vale Pues ingresamos A la cabina telefónica Perfecto Hemos llegado Al sitio misterioso Vale En cuanto podamos En cuanto haya un guardado Lo dejaremos ¿Puedo preguntar ¿Qué estás haciendo En un lugar como este? Estoy buscando Un periódico Bueno Hablamos automáticamente Con Malón Y tenemos que decirle Lo más importante No se preocupe No, nunca era bueno Con nombres Este Forgotling Puede ser peligroso Y es probablemente Irregular Aquí Es una barra popular Muchos Forgotlings Vienen aquí No me pongo preguntas Solo sirvo bebidas ¿Sabes quién soy? Sí Claro Todo el mundo Está siempre amenazando Un poquillo Si piensas que puedes Poner tu peso Por aquí Pensé de nuevo No sé Cómo lo conseguiste Y no me importa Estás bien Debería mirar En el bar Así que Te sigues La ley ¿Qué son? ¿Qué son? No No te preocupes No te preocupes No te preocupes Pero Si encuentro a alguien Aficionado con los rebeldes Aquí Hacer lo que necesito Para encontrarlos Puedo respetar Que tienes un trabajo Incluso si encuentro Disgustible Pero también Espera que te regrese La cura Y no me trajo Mi barra Vale Hay una entrada Añadida al diario Pero todavía no hay Un guardado Ah sí Ahí está Guardando automáticamente Pues lo vamos a dejar Hasta aquí Continuamos El próximo día Me encanta Este Añ Aunque haya algún puzzle Que me haya vuelto Un poco loco Pero me está encantando Así que nada Nos vemos en un próximo video Y lo que sea Que paséis muy bien Contenemos con Forgotten Añ Con todo lo que tenemos Por delante Que no es poco Nos vemos Hasta pronto Dito chao Bye bye Hasta otra Chau 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 Chau